¿Cómo entender los papeles de Panamá o los Panama Papers? Pues en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación realizó cuatro capturas, entre esas la de Luzmari Guerrero Hernández, una de las más poderosas y grandes empresarias del país, pues es la dueña nada más y nada menos que de la empresa de giros a nivel nacional Efecti. Dice la Fiscalía que ella, junto a las otras tres personas, se dedicaban a realizar facturas falsas de 14 empresas colombianas, quienes ocultaban no solamente los dineros que sacaban a diferentes partes del país, principalmente a una cuenta oculta en las Bahamas, sino también a esconder sus declaraciones de renta. Dice la Fiscalía General de la Nación que ella deberá ser procesada por los delitos de falsedad en documento, estafa y enriquecimiento ilícito. La audiencia avanza en este momento y dice la Fiscalía General de la Nación que estas facturas provenían desde Panamá, Puerto Rico e Inglaterra, quedándose con un porcentaje de los dineros entre el 2.5% y el 4%. Finalmente, Luzmari Guerra se apoderó, dice la Fiscalía, de por lo menos 4.500 millones de dólares. La Fiscalía General de la Nación